Por favor, quédate conmigo. Gross ya ha ido por ayuda. Aguanta, Link. No te preocupes. Te vas a poner bien. Me alegra... de que fuera yo... y no tú. Shh. Guarda tus fuerzas. Gross estará aquí pronto con el profesor Owlan. Zelda. ¿Sí? ¿Podrías... cantar una canción? ¿Para mí? ¿Cantar? Siempre... me ha gustado... oírte cantar. ¿Qué quieres que te cante? Tu... canción favorita. ¿Mi favorita? Esa canción... nuestra canción... la recuerdo tan claramente. La recuerdo tan claramente. Tu voz... me trae tanta paz. Si tuviera que hacerlo... todo de nuevo. Zelda... por ti... por ti... por ti... lo haría. aquí está... aquí está... Link... hola... te curará... Link... ¡Link! por favor... por favor... Zelda... no llores... no te preocupes... algo me dice... algo muy dentro de mí... que nos volveremos a ver... estoy seguro... algún día... algún día...